Música 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 Viva el pueblo y viva la hermosura de las ungeñas Viva la estrella fiel de la hermosura de mi vida Viva el pueblo y viva la hermosura de las ungeñas Vivo en los centros, siempre en el grito de mi morena De mi morena, tu mamá que hay ya No te separe de mis amores, tú eres mi morena No te separe de mis amores, tú eres mi morena Viva, uy, viva la cuna, viva mi amada Vivan las presas bien redondidas de mi morena Viva, uy, viva la cuna, viva mi amada Vivan las presas bien redondidas de mi morena Tu mamá que hay ya No te separe de mis amores, tú eres mi morena La, 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 la No te separe de mis amores, tú eres mi morena No te separe de mis amores, tú eres mi morena Gracias a mí, te gracias